Eres un veneno Candela, que te den candela Veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde Como si te aguanta tu madre Y tus errores han tocado Te echo el daño que me has hecho Lo vas a pagar Y solo dices, nena, me arrepiento No volveré a hacerlo Ay, 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 por favor Que las palabras se las lleva el viento Y en este momento no estoy para hablar Esta lección te sirva de esparmiento Para dar un vuelco a tu forma de amar Y cuántas veces a mi amor faltaste Y en otros pasos se te derramó Hasta saltado el infierno de mi corazón Candela, que te den candela Veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde Como si te aguanta tu madre Candela, que te den candela Veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde Como si te aguanta tu madre Que mis detalles no han tenido precio Y el valor que tengo no supiste ver Recogimiento de canalla herido Y ese amor prohibido Anda, llévatelo Esa mujer que piensa que la quieres Dile que se acuerda de esta situación Que el hombre peca camino y tropieza Con la misma piedra y a su condición Termina y vete que no quiero verte Y que la vida no te vaya mal Has pasado a ser pasado Te he dejado atrás Candela, que te den candela Veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde Como si te aguanta tu madre Candela, que te den candela Veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde Como si te aguanta tu madre 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 Como si te aguanta tu madre